¡Hola chiquis! Bienvenidas a mi canal y a un nuevo vídeo Hoy os traigo un pedazo de haul de rebajas Que he estado comprando cositas tanto en Mango como en Zara En estas rebajitas he pillado bastantes cosas así que Tenía muchas ganas de enseñar ya por aquí por un vídeo Os recuerdo que todo os lo voy a dejar en la cajita de información Todos los enlaces de las prendas Al igual que también vais a estar viendo por el vídeo que me voy probando las prendas Como siempre, ¿vale? Os voy enseñando un clip Con la ropa puesta para que veáis como queda Os voy a decir tallas, os voy a decir precios Absolutamente todo, ¿vale? Recuerdo que en la cajita de información también vais a tener en mis redes sociales Tanto en mi canal de Youtube de belleza, mis dos Instagram El canal de enseguida de Telegram Y el canal de directos de la plataforma Morada Y así que sí, me callo y vamos a empezar Voy a empezar enseñando las cositas que he comprado en Mango Que la verdad que son bastantes Y bueno, deciros antes de nada que ahora mismo, en este mismo instante No me he probado nada, ¿vale? Bueno, creo que sí, una cosita que luego lo enseñaré de Zara No me he probado nada, así que os voy a hablar de cómo es la prenda, de cómo es tal, pero no de cómo me queda Cómo me queda lo veréis en el clip que os voy a ir poniendo al lado, ¿vale? Y os voy diciendo qué tal me queda y todo eso Así que vamos al lío con lo de Mango Vale, lo primero que saco por aquí es este pantalón Que como veis es así de ese tejido como de canalé Que la verdad que lo vi en la web y me pareció de verdad monísimo No sé si lo vais a ver bien porque con los focos se satura mucho los tonos blancos y tal Pero de verdad que bonito Es como un tono grudo, blanco crudito Tiene como veis la pata elefante que se llama Yo me cogí el pantalón en la talla L Tiene pinta de ser calentito A pesar de que son finos porque realmente la tela es fina Tiene pinta de ser calentito Además, bueno, la parte de arriba es elástica para estirar Y me parece unos pantalones, la verdad, monísimos Tanto para estar en casa como también para salir fuera con un jersey y unas zapas Creo que también puede quedar súper súper guay Me parece precioso, chicas, de verdad Espero que me quede bien, espero Lo siguiente que os enseño son otros pantalones También en el mismo color La verdad que soy muy pesada con este color, me gusta demasiado Y bueno, son unos pantalones que yo me había pedido para estar por casa Pero para invierno, ¿sabéis? Y la textura estoy viendo que es bastante fina Y además por dentro no es calentito ni nada Así que sinceramente para invierno pues no me sirve No me sirve para lo que yo realmente quería Que era pues eso, pues para estar por casa calentita y a gusto Yo me cogí la talla M No sé qué tal me quedará Lo veo un pelín justos, no sé Pero bueno, tiene bolsillitos aquí en los lados, en los laterales La parte de abajo es tal que así ¿Vale? Tiene como esta gomita para apretar abajo Lo que pasa es que la veo demasiado ancha yo creo Como para adaptarse al tobillo En general son muy bonitos, me parecen muy chulos Para primavera puede estar muy bien Pero yo realmente los buscaba para ahora para invierno Y esto no abriga nada chicas, nada Así que no sé si a lo mejor los devuelvo Sinceramente, probablemente los devuelvo por lo que os digo Porque lo había cogido un poco como para esa cosa, ¿no? Para invierno La verdad que el tejido es muy agradable, ¿vale? Pero, como os digo, para invierno no O sea, para invierno no No sé qué tal quedarán puestos Luego os lo enseñaré en el clip Pero oye, son muy bonitos, ¿eh? Son muy bonitos Bueno, esto que os voy a enseñar ahora Me vuelve loca O sea, me parece ideales De verdad, ojalá me valgan Ojalá me queden bien Porque vamos, me parecen una pasada Mirad, son estos pantalones de aquí Que bueno, el estampado Es que no me puede gustar más De verdad os lo digo No me puede gustar más Mirad, qué preciosidad Es como una especie de animal print Pero no tengo muy claro qué animal es Pero bueno, son unos pantalones así De estos finitos Como un poco así de seda El tejido del pantalón es así De este estilo como seda Así bastante finito Yo me lo he cogido de cara a la primavera Verano y tal Como veis es un pantalón muy muy fluidito De hecho, la pata es también de elefante ¿Vale? Es bastante ancha, bastante sueltecita Y es que me gusta muchísimo Tanto la estructura como el tejido Me gusta un montón Deciros también que la parte de delante Tiene cremallera ¿Vale? Está así como un poco escondida Pero trae aquí su cremallera Y además también trae en los laterales Como estos cordones Espérate, os lo enseño Bueno, no son cordones Son como tiras ¿Vale? Del mismo tejido del pantalón Básicamente pues para hacerte un lacito En la parte de la cintura O algo así Me parece muy muy bonito Chicas, de verdad os lo digo Me ha parecido muy top Yo me cogí la talla S No sé ya si me estará bien Yo creo que sí Me puede valer Y me parece una monada O sea, esto me parece Una auténtica monada O sea, que muy top Muy top, chicas Muy top Encantadísima con este pantalón De verdad Por favor Qué preciosidad es esta Que sepáis que tiene Cuello alto ¿Vale? Es de cuello alto A mí los cuellos altos La verdad que me encantan El tono me parece Una auténtica pasada Me parece monísimo Es como un marrón Un marrón anaranjado Es preciosísimo Queda creo que Oversize Efectivamente Es Oversize Me parece una monada Chicas, de verdad Una auténtica monada En los puños Viene como un poco más Ajustado ¿Vale? Con este elástico Y la parte de abajo Cosa que me encanta Viene sin nada ¿Vale? Viene tal cual Así sueltecita Es que eso me encanta De verdad os lo digo Odio cuando tienen así Como para ajustar Como una cinta para ajustar La cintura Lo odio Así que oye Precioso Además súper súper calentito Es súper gordito Chicas Súper suave Súper agradable En general Los jerseys de mango Suelen salir muy buenos De hecho este Creo que es del año pasado De rebajas también Que compré Así que Muy guay chicas Estoy encantada Con este jersey Creo que tiene muchísimas posibilidades Y me lo voy a poner un montón Bueno esto que me cogí Me vuelve loca De verdad espero Con muchísima esperanza Que me quede bien Porque me parece Una pasada para verano Y bueno es este peto de aquí Que como veis también Es en un color así como crudito Estoy muy obsesco Con este color Pero mirad que chulada Por favor Me cogí la talla M No sé si yo a lo mejor Me tendría que haber cogido Una talla S La verdad Pero bueno El peto en sí Es súper súper mono Mira tiene aquí los tirantes Creo que lo podéis ver bien Por detrás Es tal que así ¿Vale? Y es de Pantalón corto ¿Vale? No es largo Es pantalón corto Trae sus bolsillitos En los laterales En la parte de atrás Del culete También Trae sus bolsillitos Me parece de verdad Una monada Creo que me costó también 9,99 Había como muchísimas Prendas en mango Por 9,99 Y yo flipando O sea yo en mango Me volví muy crazy La verdad Me gusta mucho Además la tela No es gorda Ni es fina Es como un término medio Que queda muy muy guay Me gusta mucho chicas Me gusta mucho Me gusta mucho también La parte de adelante Que parece que tiene Como si fuese un bolsillo Grande Que monada chicas Que monada Me parece precioso Estoy deseando probarme Todo Vamos con la última Prenda de mango Y ya pasamos con Sara A ver Vale Es esta sudadera que pedí Es que ya no me acordaba La verdad Es esta sudadera que pedí Que me pareció monísima También De verdad Que pesada soy En un tono así como crudito Es que es mi tono favorito Para vestir Sinceramente Es así como un poco Oversize Como podéis ver Yo me cogí La talla La talla S Me cogí la talla S Y está súper súper bien El tejido es La verdad Bastante extraño Es como Bueno ahora lo estaréis viendo En un clip Vale Pero no termina de ser Canalé Ni termina ser El otro tejido Bueno No os he explicado Chicas Lo tendréis en el clip En el clip Os lo voy a acercar Para que lo veáis bien Pero de verdad Me parece una monada Me parece una auténtica monada En los puños Es tal que así O sea viene como un poco Ah no No es elástico Pensaba que era elástico No es nada elástico Vale Viene como cerradito Pero no es elástico Eso no me termina de gustar mucho Como veis El cuello es tipo Chimenea Tipo Perkin Que este tipo de cuello La verdad que a mi Me encanta Y tiene pinta de ser Muy pero que muy Pero que muy calentita Esta sudadera Chicas Tiene muy 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 buena pinta No recuerdo cuánto me costó Pero oye Bonísima Bonísima monísima Me encanta Vale chicas Pues vamos ya Con la ropita de Zara Que la verdad que solamente Me he pedido dos cosas Y solo una de ellas Es de rebaja La otra no es de rebaja Me volví muy crazy Así que bueno Os voy a enseñar primero La que es de rebajas Vale Me pedí este pantalón de aquí Que es como en un tono Entre verde y gris La verdad que es un tono Bastante extraño Pero la verdad que me gustó mucho Lo que es la estructura Del pantalón Como veis Es de este tipo Que se llama Flair Me parece Que tiene como La pierna ajustadita Pero luego cuando llega La parte del tobillo Pues como que se ensancha Un poco Esta concretamente además Viene la parte del tobillo Abierta Vale Por estos enganchitos Que tiene aquí No es cremallera Ni nada Y me pareció Súper súper mono No sé como me quedará La verdad Me cogí la talla M Y son muy bonitos Son muy bonitos No son abrigados O sea no son para ahora Para invierno Son un pelín elásticos Un pelín Y me parecen Muy pero que muy bonitos La verdad Tiene aquí como una pinza En los laterales Aquí en la parte de arriba Uy Aquí en la parte de arriba Tiene como unas pinzas Y creo que puede quedar Muy chulo la verdad Tiene la La cremallera También así como Como escondidita Y muy bien Oye muy bien Me parece además Una tela de muchísima calidad Me parece que está muy bien Este pantalón Oye Ah mira También tiene pinza Por detrás No sé si lo veis Que también tiene pinza Pues muy bien chicas Muy bien Este pantalón Si que me ha gustado un montón No sé como me quedará Ahora lo enseñaré Por el clip Pero muy bien Y por último Os voy a enseñar Lo que he comprado en Zara Que no es de rebaja Y bueno Esto tiene historia Porque la verdad Es que había unos Bueno son unos botines Vale os lo adelanto Había unos botines Igualitos Que estos Rebajados A 35 Y luego de eso También se quedaron A 19 O 29 Puede ser Algo de eso Se quedó súper tirado De precio Pero que pasa Que no había mi talla Agotadísima mi talla Y yo de verdad Los quería con todo mi ser Los quería con todo mi ser Los necesitaba Y bueno Había unos prácticamente idénticos O sea súper parecidos Que no estaban rebajados Pero que costaban 50 euros Y yo veía que no Que no reponían mi talla No reponían mi talla Y digo mira Déjate de líos Que al final Vas a perder también Los que no están en rebajas Así que Decidí comprarme Los que no estaban en rebaja Y por favor Alucinad con esta preciosidad No me pueden parecer De verdad chicas Más bonitos Estos botines Que son así como Estilo cowboy Son de ante Son muy bonitos De verdad así como en marrón Mirad que preciosidad Son de punta de esta ¿Cómo se dice? De aguja Creo que se llama Y mirad el tacón Que cómodo debe ser Tiene pinta de ser Bastante cómodo Yo me lo cogí en la talla 42 Y me costaron Pues lo que pone aquí 49,95 ¿Vale? Ya os digo Son muy bonitos Se abren por detrás Con esta cremallera Ya me los puse Esta es la prenda De la que os hablaba Antes que ya me la había probado Y la verdad que me quedan perfectos Súper cómodos Se va súper bien Creo que tienen Un mogollón de posibilidades De combinaciones Y de verdad que me parecen Una monada Pero una auténtica monada Por favor Es que me derrito Me derrito Me gustan muchísimo Chicas Me tienen in love Y estoy deseando estrenarlas Ya Estaba esperando a grabar el vídeo La verdad Y ya que lo he grabado Vamos Ya a estrenarlo Así que nada chicas Hasta aquí el vídeo De mis rebajas de mango Y de Zara Espero que os haya gustado muchísimo Como siempre En la cajita de información Vais a tener Todos los enlaces De los productos ¿Vale? Bueno de los productos De las prendas Dejadme en comentarios Si vosotros habéis caído Con algo en Zara En mango En Verska No sé En algo de ropa En general Porque me interesa mucho Tenía pensado Haber pedido a Shin Pero al final Al final se me fue la olla Y no pedí en Shin Pero bueno Aquí tenéis mis compritas De mango y de Zara Espero que os haya gustado muchísimo Como siempre En la cajita de información También vais a tener Mis redes sociales Tanto mi canal de Youtube Mi dos Instagram Canal de Telegram El canal de directos Absolutamente todo Y así que sí Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!